Estoy ahora mismo en mi casa, hay cinco agentes de la policía esperando que ellos salgan de la Guardia Civil y me voy a entregar porque ya no me escondo. Lo que sí quiero decir es que me detienen por esto, por decir Andalucía sin monarquía, por ser republicano. Ojalá nunca más nadie más se les detenga por esto. Viva Andalucía libre, abajo la monarquía, viva la república. Las personas no se rinden, seguimos en pie.